¿Cuál es el evento que se hace anualmente para hacer edificios? Seis, sete años que se hace ahora en el Jockey Club de San Pablo, en el Hipódromo de San Pablo. Y empezó como un evento filantrópico para ayudar a la gente que necesitaba. Y después fue un tremendo suceso y un grupo compró, que fue el Grupo Abril, de las revistas Abril, y el Grupo Doria, que es el tercer hombre más rico del estado de San Pablo, que por casualidad, o no casualidad, fue el hecho el intendente de San Pablo hace 10 días. Es la marca Casa Cor, para quien no sabe portugués, es color. Casa Color es como un juguete de cor. El Grupo Doria es el dueño de la marca. Y hay, tipo, 20 franquicias en Brasil, una en Perú, otra en Panamá, y vamos a pensar en 2017 en Miami. Vamos a pensar Casa Cor en Miami. Bueno, vamos a ver. Yo soy Luciano, Graciela presentó. Una cosa que voy a decir a ustedes, que es la misma manera de ver, los ambientes de Casa Cor no son hechos para vivir. Son como una pasarela de moda, que se ve las ropas, son tendencias en verdad. Y la gente que se confunde con eso y piensa que los ambientes de Casa Cor son ambientes para se vivir, no son hechos para vivir. Son hechos para una muestra, para una tendencia. Y no se puede vivir en esos ambientes. Es mi manera de ver la cosa. Son ambientes hechos para se ver mismo. Y Casa Cor hoy es un evento así que mueve mucha plata en Brasil, bastante plata, porque los espacios son muy caros, carísimos así, caros, 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 caros. Y lo que pasa hoy en Casa Cor, en todos los estados de Brasil, es el siguiente, disculpa el español, las marcas tipo Deca, de Griferia, Eucatex, etc., 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 compran los grandes espacios, los espacios más grandes, y contractan arquitectos para ser, arquitectos interioristas, para ser en los espacios. Entonces, no es casualidad, por ejemplo, que vamos a ver que los espacios más grandes, más suntuosos, son de marcas, Deca, de Eliani, de Pisos, etc., etc., etc. Bueno, acá es el mapa, la planta que todos tienen, son 70 ambientes, y en ese edificio que hace seis años que existe en ese edificio, ese cómo era él, él va a ser restaurado, y no sé dónde, qué van a ser con Casa Cor ahora, en el 2017. Ese edificio es un proyecto de un arquitecto francés, Henri Sajou, que él vivió en Brasil de... ¿Cómo está por acá? Dentro. Ese arquitecto viveu a Brasil en la década de 30 como invitado para ser un complejo termal en Minas Gerais, y se quedó en Brasil de 30 a 45, y los edificios más lindos de Rio de Janeiro y San Pablo, son muchos de ellos, son proyectos de ese arquitecto. Bueno, acá vamos a la vereda de la calle, que no hay nada de más, como Brasil todos conocen, las rejas acá, típicas de Brasil, ¿tá? Él usó, el paisajista usó esta vegetación de Brasil típica, y bloques y cáscara de árboles para delimitar los espacios. Acá se entra... Aquí se llega al pavilón de la llegada, que en realidad es donde hay la bilhetería, y hay una gran sala de prensa, es el pavilón de la llegada, que fue todo hecho en paneles metálicos de zinc, y madeira de reflorestamiento, pinho, fue hecho en pinho. Hay una cosa así, una influencia un poco escandinava en ese pavilón, se puede notar una influencia escandinava, el piso es un piso de portinari 1,20 por 1,20, muy grande, sin, es gris, se puede ver acá, hay estructura, ¿tá? Aquí el ambiente, se puede mirar, se puede ver acá, el edificio de Jockey, donde se desarrollaron, propiamente dicho, los ambientes de la casa. Este ambiente es un ambiente hecho afuera, que es donde se encuentra la bilhetería y una sala de prensa, etc., etc., ¿tá? Acá se puede ver más. Muchas cosas de los ambientes de Casa Cor tienen muebles de diseño brasileño, poca cosa de diseño internacional. Vamos a mirar, es una cosa así, una tendencia que se puede notar muy fuertemente en los ambientes. Acá, ya empieza, mira que acá, no hay casi límite, aquí se termina el pavijón de llegada, y de acá para acá, ya es el jardín del pavijón, donde está esta escultura, una escultura de madera, que es el jardín de la llegada, en verdad, que son, son, es un hijo y la madre. Es acá, María Lúcia y Felipe Alalú. Ellos usaron bastante troncos, es una cosa que es una tendencia acá y allá también, es una tendencia internacional, troncos de árbol, se puede ver. Y eso acá es una mesada de carpintería antigua, que fue usada para hacer un expositor de macetas, de plantas, etcétera. Y lo que pasa, lo que pasa es que se puede ver en las fotos, por ejemplo, esta foto de acá está distinta de esta. ¿Por qué? Porque para sí hacer el Casa Cor, el evento, se queda varios meses, porque son muchos ambientes, y lo que pasa es que muchos ambientes son pasajes para los otros y es muy difícil para el profesional arreglar todo aquello. Entonces, los ambientes que son cerrados, como acá, son los más caros. Y quien compra son las marcas y los grandes arquitectos que compran. Los ambientes que son pasillos son muy complicados de armar, porque se pasa toda la hora para hacer los otros ambientes. Y lo que decía era que esta foto se ve distintamente, que está distinta de esta. ¿Por qué? Porque esta yo la saqué. Y acá fue cuando hay un día, dos, tres, cuatro días para sacar las fotos para la revista de Casa Cor. Y esta no, esta yo la saqué cuando me fui. Entonces, se puede notar que hay cosas que son distintas en las fotos. ¿Por qué? Porque el profesional tiene que arreglar, armar el ambiente para sacar la foto para la revista, porque si no, se no da tiempo de hacer la revista, etc. Entonces, eso pasa mucho. Si ve la revista y está un poco distinta muchas cosas, hay diferencias del ambiente listo en Casa Cor por cuenta de eso. Y eso se nota más en los ambientes que se pasan de uno para otro. Por eso, porque es complicado para montar, para armar todo. Acá es la Plaza Eliane, que es un paisarrista, un arquitecto paisarrista, que desarrolló productos para Eliane. Eliane es una empresa de pisos, de revestimientos, me parece que hay acá también. Y él trabajó con una pérgola, una logía, que se puede ver acá. Y una cosa que está muy de moda en Brasil ahora, que son los jardines verticales. Y hasta están haciendo en Brasil en las medianeras de los edificios. Las medianeras que son ciegas están haciendo las jardines verticales. Hay todo un aparato que tiene que ser hacer por causa del agua, papapá, papapá. No es tan sencillo así de ser hacer. Y él trabajó con Plaza Eliane, claro. Eliane pagó por el espacio y contrató él para hacer. Y cuanto más productos de Eliane hay en el espacio, es el propósito de la cosa. Entonces, estos brises acá son todos hechos con porcelanatos forcos, con una estructura metálica y hechos con porcelanatos forcos y hacen así. Hacen articulaciones. Y el piso es Eliane, claro. Acá hay una visión de arriba con drones, que fue hecha con drones. Se puede ver bien. Si, oh, acá está la llegada. Si entra por acá, si viene para acá, se puede ver en la planta. Si viene para acá, para acá, si pasa por acá para ir para la muestra. Y hay un espejo de agua acá. Y eso que se ve acá es una cosa que está muy de moda en Brasil, porque en Brasil no es tan frío como acá. Y son esas larelas al aire libre. Son larelas chicas para que se quede la vuelta del fuego. Son una cosa que está muy de moda en Brasil eso. Donde hay, por ejemplo, San Pablo, Santa Catarina. No, no se va a hacer eso en Recife, tampoco en San Salvador. Claro. Acá. Acá es un dibujo del autor. Que se puede ver donde estaba diciendo. Que si entra por acá, se pasa acá y viene para acá. Aquí la llegada, se llega por aquí y viene para acá. Aquí se ve la lareira encendida. Esto es un muro que está revestido con porcelanato, que fue dibujado por Alex, por el paisajista, para la muestra. Que tiene un... Se puede ver acá. Y eso se anda por acá. Se camina por acá. La intención era esa. Se puede ver acá. Yo la saqué, esa foto. Se puede ver el dibujo del personanato. Y él, Eliane, eso también está intentando, hizo un lanzamiento de piedras que se llaman, como se dice en español, guijaro. 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 De piedras, de guijaros sintéticos hechos de cerámica para se trabajar con paisajismo. Acá tenemos la biblioteca, que es una cosa casi conceptual, porque no hay tantos libros hoy en día. Es una cosa conceptual. Y hay mucho de eso en Casa Coro. Los ambientes son inventados. Sala de eso, sala de aquello, para que tenga nombres distintos unos de los otros. Esa biblioteca, la intención fue, en todos los ambientes de Casa Coro, se puede notar como Brasil está en crisis. Estaba comentando con Paula que tenemos 12 millones de desempleados en Brasil. Brasil está en crisis. Cuando un país está en crisis, es una cosa así que pasa en todos los países, se vuelve para dentro del país, y es una brasilidad muy grande, se nota una brasilidad muy grande en Casa Coro. En todos los eventos, eso, aquello, para arribar el ánimo de la gente. Una brasilidad. Se puede ver eso en Casa Coro nitidamente. Mira la brasilidad acá. El papel, los colores, los colores. Una cosa que voy a decir a ustedes, que a ustedes, es que mira esa lámpara. Esta más una o dos, son las únicas lámparas con pantallas en Casa Coro San Pablo. No hay lámparas con pantallas casi. Entonces, esto es una tendencia, no sé, pero me llamó la atención esto. Hay solamente tres, al máximo cuatro lámparas con pantallas. Es una lámpara de Murano, para poner con pantallas. Esta más una, me parece que tres o cuatro, yo las conté. Vamos a contar la primera. Y otra cosa, anterior. No sé si es un reflejo de Google Maps, no sé qué pasa. me llamó la atención la cantidad de mapas enmarcados y usados como decoración. Mapas impresos. No sé si es como una antítesis de Google Maps, de esas que no se mira más los mapas, y entonces, me parece que los mapas están se quedando como algo para ir para la pared, que es algo así de, que está se quedando raro. No hay más mapas casi. Los niños no miran mapas más. Entonces, me di cuenta que había muchos ambientes con mapas, con planos de ciudad, con planos de Brasil. Acá es Brasil, me parece. Sí, Brasil. Este ambiente es un... No sé, fue elegido como uno de los ambientes más bonitos de Casa Cor. Este, más tres o cuatro. Es un ambiente muy grande, que es un living y un jardín de invierno, que es un arquitecto. Todos los que yo no digo dónde es, es que son de San Pablo. Este es un arquitecto que es de San Zabaldó de Bahía, y tiene escritorio en San Pablo y San Zabaldó, ese arquitecto. es un ambiente muy grande y se puede notar acá, el otro no, pero ese ambiente se puede dar bien cuenta que no hay definición de espacios. Los espacios están todos como que juntos. No hay, por ejemplo, división del living con el cuarto. Se va a mirar mucho eso en Casa Cor San Pablo. Quasi todos los ambientes grandes son como lofts, son grandes monoambientes. Este es el primero que se nota. Esta cija es una cija de Oscar Neymayr, no sé cómo se llama Neymayr. Neymayr. Neymayr, sí. Es una cija de Oscar Neymayr, que se usó para muchos ambientes que usaron esta cija. Acá. Esta cija es de un diseñador brasileño también, Sergio Rodríguez. Acá también. Muita cosa de diseño de diseño brasileño. Y los ventanales muy altos. Mira por qué el edificio es así. Y esta parte de acá fue hecha. Es una estructura metálica, como un gazebo. Aquí ya se tiene otro piso, que es un piso de madera. Nosotros decimos escama de peixe. No sé cómo se dice acá, cómo se coloca, se pone así la colocación. Espiga. Espiga. ¿Cómo? Sí, espina de percado. Acá hay unas divisorias blancas y hay mucho, se puede ver mucha cosa en blanco. Me pareció que para los padrones brasileños este casacor hay poco color. No sé si es un reflejo del ánimo de la gente. Para los padrones de Brasil, muy poco color en casacor de San Pablo este año. Es claro que hay algunos ambientes con mucho color. Acá es... Eso no es el casacor. Acá es el Palacio Grassi en Venecia, que fue la inspiración de este ambiente acá, la Galería Grassi, que vamos a ver después. Porque este arquitecto acá, no sé por qué, por cuenta de qué, él se inspiró en este Palacio Grassi para ser el ambiente de él, que es este acá. La Vuelta de las Arañas. Hay muchas arañas en Arañas de Luz. Se ve acá. Este ambiente tiene como un pasillo, este ambiente. Y tiene fotografías muy grandes de Venecia. Y hay nitidamente una inspiración en Venecia, con las arañas de cristal, los pisos. Mira acá. Una mezcla de moderno con el antiguo, que hay muchas cosas de eso en Casa Coro, San Pablo. Una cosa que no me gusta son los cables. Acá, mira. Hay muchas fotos que yo saqué, muchas fotos que yo escaneé de las revistas. Y entonces, hay una mezcla de cosas ahí. Acá se puede ver. Es como un pasillo, así, una lodía, una galería, algo así. Esos floreiros acá, las flores son artificiales. Se te da bien cuenta cuando se llega cerca que son artificiales, totalmente artificiales, y con esta intención de parecer artificial mismo. Iluminación acá con LED y iluminación para cuadros y obras de arte acá. Este arquitecto es otro arquitecto que tiene, que es de San Salvador, y tiene oficina en San Pablo y oficina en San Salvador. El público de él es más para casas de plaja en San Pablo. Guarujá, Santos, como tiene esta cosa de San Salvador que es plaja, la mayoría de los clientes de él son casas de plaja. Y por eso, él hizo un ambiente conceptual donde él utilizó Miracawa. Esta yo la saqué. Para acá. Yo vuelvo después. Acá. Acá es arena. Es una cosa que no se vive así. Es como una isla de piso y la arena en toda la vuelta. Arena de plaja mismo. Se siente el olor de la plaja cuando se entra en el ambiente de él. Es una cosa temática, una cosa intencional que no se vive así, claro. Aquí se nota bien la arena, mira. Esos troncos que yo vi en Kibón había también. Es una tendencia que tal vez es una cosa internacional, pero en Brasil muy usado como pintado a la vuelta y solamente arriba, acá en la madeira. Muita cosa en blanco, la mayoría en blanco y un blanco surreo, así, un casi blanco como un berge, un berre clarito. Acá es la cocina, muchas arañas así, que se nota bien que fueron diseñadas por el arquitecto, y otra cosa que se ve mucho, yo vi mucho en Casa Co, todos los ambientes casi, los grandes ambientes tienen mesada con pileta, como micrococinas. ¿Por qué? Porque esa cosa de la integración, que hay siempre una mini cocina de apoyo, algo más o menos así, y las fundas, sí, las fundas son muy de moda acá y allá. Y no hay lámpara con pantalla todavía, solamente una. Acá es el baño, que se llama baño unisex, porque la pileta acá, y en esta pared los chicos y en la otra pared las chicas, y se encuentra acá en el medio, ¿tá? Y todo con madera, y hay ese elemento que se divide, que es una cosa muy usada en, nosotros usamos mucho más que ustedes eso, porque es una cosa muy portuguesa eso, que se usaba para cerrar las ventanas y las mujeres no eran vistas fuera de las casas, para dentro, pero ellas podían mirar la calle, que la gente de la calle la admirase, es un elemento muy, es una cosa que viene de la arquitectura árabe, se llama moucharabi en árabe, y acá, eso yo lo saqué, entonces cambió el color de la madera, la madera es más así, más cartanhas, no es tan roja, yo intenté agregar el color y se quedó peor, y yo saqué la foto porque me gustó mucho aquí, el elemento de la silla de ruedas acá, y el detalle de que no hay un tirante, una cosa, como una cunha, una cosa que fue encravada en la madera, los pisos muy grandes, como siempre, pisos horcuros, que antes en Brasil eran muy de moda los pisos claros, ahora se ven mucho los pisos horcuros, que a mí me gustan mucho, no me gustan pisos tan claros, acá no se quedó tan de moda esa cosa de los pisos tan claros, pero en Brasil hace 3 o 4 años que todo era piso muy claro, muy claro, muy claro, muy clarito, muy clarito, y parece que está empezando a volver los oscuros para los pisos, que a mí me gusta mucho, acá es el ambiente más chico de la muestra, es un pasillo, la arquitecta interiorista es carioca de río, y el segundo lámpara con pantalla que tenemos, ella hizo un homenaje a un tributo a San Pablo, porque la bandera de San Pablo es blanca, negra y roja, entonces, ella hizo un tributo a San Pablo, ella es carioca, y hay esa cosa de profesionales de otros estados de Brasil que van a casa con San Pablo porque es el más importante del país, el más grande del país. Este ambiente muestra las paredes como estaban, el arquitecto Osvaldo no trabajó las paredes, las paredes como estaban, porque el ambiente, el casaco se pasa en el antiguo ambulatorio de Hipódromo de San Pablo, de Jockey Club de San Pablo, y él preservó las paredes así, y eso como un elemento más a frente, más acá, así, con una iluminación por detrás que da un efeito muy dramático, muy curioso acá. La tercera lámpara con pantalla. Es un ambiente muy bonito que fue capa, ese ambiente fue capa, fue tapa de varias revistas de decoración en Brasil, y de diarios también, ese ambiente fue, me parece que unas cuatro, yo vi unas cuatro veces ese ambiente en tapas de revistas. más acá, este ángel, ese ángel acá, la relectura del Schertelfield, de acá, del sopar, del Schertelfield, acá es la oficina de la pareja, son tres interioristas, hija y madre, acá, y se puede ver una cosa que, acá un poco de color, pero no un color así como rojo, como naranja, un color más frío, un azul más frío, y hay una simetría total acá, mira, hay un R acá, se puede pasar la terreira acá, se duplicar, que parece que es casi el bismo, solamente cambia las sigas acá, esas sigas es de, es un diseño brasileño, hay muchas cosas de diseño brasileño, y cuando no hay, son diseños así que no se sabe de dónde son, ya perdieron la, 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 la identidad, ya, y hay una cosa como de humor acá, esas berejenas, esas, esos elementos acá un poco kitsch, me parece, a mí me gusta ese ambiente también, me gusta solamente dos o tres que no me gustan, acá, el otro lado del ambiente, que es un de los ambientes que hay color, un poco de color, rojo, pá, que hay que montar el ambiente para las fotografías, y los nombres son muy curiosos porque hay que tener un nombre, entonces la oficina de la pareja, son 70 ambientes, cada uno tiene, hay que tener un nombre distinto del otro, entonces se inventan nombres, este espacio es un espacio que fue muy muy aclamado también, que el interiorista trabajó con una pared de hormigón acá, es un hormigón bruto, se puede, cuando se pasa el mano se ve que es totalmente bruto, sin revistimiento, sin barniz, sin nada, y mezcló piezas de desenho brasileño pero acá con esas piezas más internacionales, más antiguas acá, acá es como una bandera con un pie y acá es nitidamente una bandera que se da cuenta de eso, muchas fotografías y hay un acá, acá, eso es un campanario del ciclo 16, eso acá es un campanario, hay muchas cosas caras en los ambientes pero todos tienen videovigilancia, claro, para que no se robe, antes cuando empezó Casacor no había videovigilancia, se trabajaba con hilos de nylon, como hilos de perca, amarrando para que no se robe los, porque antes no había esa cosa de videovigilancia, ahora está todo suelto pero todo se ve las cámaras de seguridad en todo, es un ambiente muy bonito, acá, me gustan mucho estas pezas acá con esta lectura un poco 50, 60, que nosotros en Brasil llamamos de Pier Palillos, no sé como ustedes llaman, esta mezcla, este tiene un degradé de colores en la cortina que me pareció bastante interesante, mira que son varios tonos de no es no es no tiene mucho que ver uno con el otro pero el resultado es muy bueno los colores esta arquitecta es una arquitecta que es muy famosa trabaja mucho para los grandes emprendimientos inmobiliarios para los espacios comunes de los edificios Patricia Anastasiades y ella preservó el azulejo negro que había en el ambulatorio esto acá que se ve es un azulejo antiguo y ella preservó ellos y dentro de los muebles ella los pintó de blanco y acá es el revistimiento original del ambulatorio del Jockey Club el piso es de madera con espinas de percado que se puede ver acá y una cosa que yo no conocía conocía ahora en Casa Cor que es un ambiente que es una que busqué en internet y lo encontré que vamos ver después que es una cosa que se llama no sé si ustedes conoces es madera calcinada madera carbonizada que se carboniza para sacar los hongos etc y se queda con un tono puro como ebanizada así como ébano es un ambiente muy bonito me gusta mucho este ambiente mezcló una mezcla de muebles así mira la cija china acá esta cosa un poco medio lounge así me parece una cosa así como medio lounge pero toda la integración las ventanas muy grandes porque el espacio tiene las ventanas y acá muy curioso estas dos sigas acá que parece que no tienen nada que ver pero si queda muy bien acá que son dos sigas de viena acá miren una cija china acá charles y ames acá sí me parece que es este ambiente este ambiente fue un ambiente muy aclamado también en casaco fue etapa de varias publicaciones este ambiente este interiorista es muy famoso en brasil Roberto Migoto y homenaje a los 30 él hizo un homenaje un tributo a los años 30 a los 30 años de casaco y los 30 años de actuación profesional que él tiene entonces él se inspiró él le dijo que se inspiró en un interiorista francés Jean-Michel Frank no sé si ustedes lo conocen Jean-Michel Frank era un francés que tuvo una vida así llena de tragedias una vida esas vidas de película que se muera el padre en la guerra el hermano papapá papapá y empezó en París en los años 30 y hacía los ambientes muy limpios para la época con esos tonos un poco nudos con poco color y él se fue a Buenos Aires con las guerras después volvió fue a Nueva York vivía un tiempo en Nueva York y se murió y él se inspiró en él para hacer ese ambiente lo de los años 30 piso de madera se ve piso de madera acá esta peza acá es una peza una peza de orden es muy curioso porque se ve nitidamente que es una persona una cabeza pero es una cosa sólida como una cosa que se ve de todos los lados se ve la misma cosa la misma imagen la misma imagen acá es muy curioso esta silla se ve una inspiración nitidamente de los años 30 acá la araña de luz que fue diseñada por él acá mira la peza acá muy bonita esta peza muy hermosa hay una cosa de este arquitecto Jean-Michel Frank hacía muchas cosas así con dibujos del Venus de la madera de la madera no la madera maciza pero la madera encargada en cáscara así jugando con los venos de madera para formar dibujos como una como una así como una marquetería pero no bien una marquetería este ambiente está acá en la planta se puede ver esta en la planta acá este ambiente se llega acá es este ok me voy a explicar para ustedes es muy bonito este ambiente se llega acá acá para la derecha es como un living acá para la izquierda es como un como una como una oficina algo así para la izquierda acá y acá para la derecha es eso que está acá es aquí la galería del coleccionista es un un juguete en verdad porque imaginó un coleccionador de arte y los todos los cuadros todos los cuadros están marcados pero no hay nada están negros están negros porque es una cosa conceitual una cosa que y el pulpo acá es como una escultura pero no es verdaderamente una escultura de autor no es nada es un juguete fue como un juguete mismo para parecer que era un coleccionador de arte pero no hay obras de arte hay solamente cuadros en negro este es un ambiente muy bonito que tiene una mesada acá como una mesada como una estante que funciona como todo hay mucho de eso en casa acá es una lareira una lareira chica no de esta que ustedes tienen acá porque en Brasil no hace tanto frío y este mueble se ve acá él se queda como biblioteca para acá como lareira para acá y eso un tributo a río de janeiro que se ve nitidamente acá en él la fotografía muchas fotografías en el casaco y pocos libros porque cada vez se usa menos libros hoy en día este ambiente también fue un ambiente muy bien aclamado y eso que se ve acá es una cosa quiche pero que hay mucho en Brasil y en Río se hace mucho eso esas cosas con las alas de las mariposas que es una cosa que para nosotros hay un link de acá con acá la iluminación acá de las plantas de las restantes que acá hay en Montecuí tiene eso todas esas cosas que hay acá en Montecuí tiene esta sala chica de hobby no logre me dar cuenta que hobby era pero esto acá se parece una lámpara pero no es una lámpara es una botella de agua grande como una botella de agua grande que se saca por acá y una canijita acá es un ambiente que mezcla la pared y se quedó como estaba con manchas etcétera etcétera y una cosa que se ve mucho es por ejemplo las restantes afuera de un color y dentro de otro que a mí me gusta mucho eso y mezcla el color acá amarillo acá se ve el amarillo me parece que el hobby era el fútbol o algo así no sé no me di cuenta la me fue pero no me di cuenta porque no no hay gente para explicar los ambientes solamente en la inauguración de la Casa Coque hay gente que explica después no entra se va caminando por los ambientes el home office piso de madera se ve y acá las sillas son distintas son antiguas pero son distintas no son iguales eso es una cosa que en Brasil está un poco de moda eso por ejemplo en restaurantes las sillas serán distintas unas de las otras es una cosa un poco de moda se respeta un poco la proporción porque no se va poner una Macintosh acá con un respaldo tan alto porque va a detonar pero una cosa que está un poco de moda en Brasil es eso laborar con las sillas distintas y otra vez se ve acá el tono de la pared del azul frío acá es un home office aquí acá es una sala un living eso se ve mucho en Casa Coque en Brasil como si fuera una mesada un banco donde una hora es un banco para se sentar otra hora es una lareira otra hora es un puerto de libros y acá los arquitectos interioristas imaginaron una familia que les gusta la bella el barco y eso acá es una escultura de un artista de un artista de Rio Grande do Norte de Natal que acá no aparece porque no sé por qué no aparece pero después voy a mostrar a ustedes mira que todo hay una temática un poco de barco acá y ellos se inspiraron en el mar de Angra de los reyes de los reyes que tiene ese tono de azul acá otra vez de nuevo acá los troncos y eso acá mira acá yo lo saqué esa foto hay luz en esa cuerda yo la saqué esta gente de gente acá yo la saqué esa foto porque la foto que fue escaneada en la revista no se da cuenta de eso probablemente no estaba listo esto acá para ascender no se es más oscuro se ve el ambiente es más oscuro acá se ve otro ángulo del ambiente está esto acá yo he mirado acá en los táxis tiene esto acá en las espaldas acá ellos usan esto acá la espalda para hacer masaje en la espalda ellos usaron esto acá para revestir el sofá y dejaron los esto es hecho así como me parece como un teatro algo así y dejaron los hilos acá mira acá acá es el cinema de la casa que otra vez se da cuenta acá de las muebles con múltiples funciones y fue un ambiente también que se ayudó mucho en publicaciones este se ayudó mucho también mira acá mira que otra vez acá una mini cocina y que me llamó la atención también que hay muchos ambientes donde porque nosotros cuando hacemos interiorismo la nuestra tendencia es que se llegue con la mesada hasta acá se llegue con la mesada hasta acá y yo miré varios ambientes donde la mesada está suelta se parece como un mueble que está allá no como una cosa continua eso fue una cosa que me di cuenta también allá y eso que hace tiempo que hacemos que es repetir la mesada y la parede con el mismo material hay muchas canillas nuevas que son protótipos en verdad de décadas que están intentando dibujar no hay en el mercado todavía muchas cosas que se ve en casa de Brasil no hay para se vender porque son protótipos ellos como es una vidrería ellos trabajan con cosas que lo que el público va decir y hay también un concurso que se elige el ambiente más lindo el ambiente más eso y se pone la gente que va a visitar que bota el ambiente más bonito el ambiente eso el más feo esas cosas todas acá hay una heladera si mira que hay una heladera acá aquí muchas de esas canillas esas cosas no hay en venda todavía acá en el Montecuí no estoy haciendo propaganda de Montecuí pero hay todo eso en Montecuí me encanta con el local de Montecuí aquí me gusta a mí me gusta mucho esa 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 mezcla de la esterilja de madera con con la tela esas mesas con inspiración escandinávia se ve mucho acá en Casa Cor ese ambiente fue un suceso de Casa Cor no sé si gustó no sé si no gusto es un ambiente un loft es un ambiente que está todo junto y hay una mezcla de todo hay hay una mezcla de todo se parece que se fue a un garage sale y se compró eso aquello y se armó el ambiente esos téticos que ustedes ven acá no son hechos son del propio espacio y por eso que es tan alto y hay una mezcla de todo acá a mí me parece que si yo hiciera eso yo ponería eso acá y las sillas allá para mí no sé me parece que se quedó un poco pero había cola para entrar en ese ambiente porque no sé que los brasileños les gusta esas cosas así un poco mezclada un poco de kit con todo junto así es muy curioso ese ambiente es un arquitecto de río también no es de San Pablo es carioca y acá se ve acá acá atrás acá está el baño acá atrás está el baño y acá anterior anterior ese tono de verde está muy de moda en Brasil ese tono de verde que no sé si hay esa nomenclatura internacional pero los fornecedores llaman de candy colors colores de caramelos colores de caramelo acá es la campana y esa cosa si parece que se fue a Tristana barra se compró las las eso parece que hay muchas cosas de Tristana pero no tengo esa sensación mira acá acá hay una lareera aquí el otro lado acá y acá voy a mostrar a ustedes una cosa que esa lámpara la pantalla es un mapa un mapa mundi papel de un mapa mundi antigo hay muchos slides porque hay muchos ambientes son 70 ambientes entonces no se puede ser una cosa chica porque se va mostrar son 70 los brasileños como los norteamericanos tienen la cortumbre muy fea el hábito el vicio de decir que todo es más grande del mundo y dicen que es la muestra más grande de latino américa no sé si es es una cortumbre de los brasileños decir que todo es más grande más grande más grande acá acá el baño atrás está aquí el baño y como he dijo son ambientes que no son hechos para vivir piso de madera en el baño papá papá no 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 acá se ve nitidamente el mapa eso yo lo saqué acá el cuarto de la niña que tiene eso que se como se dice en espanol colúmpio algo así no no es una maca es un como si a maca también es el mismo porque a maca en portugués es rede rede es rede y eso es un balanço un juguete de niños que hay en parque de diversión así no sabía que era maca también es un cuarto de niña que tiene rosa pero se exagio un poco del convencional aquella cosa de niña de chica rosa acá pero no es una cosa tan romantizada como se hace normalmente para las chicas es algo más moderno me parece que tal vez una chica de 12 años 13 años algo así es muy chico se ve que es muy chico porque como dijo los ambientes son muy caros para comprar cuanto más chico más baratos son claro y se ve acá esta silla es un diseño de un brasileiro en verdad un polonés que huyó de la guerra segunda guerra mundial y fue a Brasil y se naturalizó brasileiro se llama Jorge Zazupian algo así aquí se ve los radines verticales que por casualidad no es natural es de plástico cuando se toca se ve que es de plástico aquí los ositos y tal es un área de chica vamos rápido acá acá es la sala de la familia es una sala que tiene me parece una cosa meio americana meio de Estados Unidos a mí me parece no sé si son esa parede acá con esos tonos de rosado con ese verde me dio la sensación de una cosa como sala de familia americana y acá esta lámpara de Gaia Olentia la arquitecta francesa es muy famosa esa lámpara y me pareció una cosa un poco brasileira este ambiente acá es un de pocos ambientes así que no hay una brasilidad en él mira parece una estados unidos ese ambiente a mí me pareció muy bonito me gustó mucho ese ambiente y ese es uno de los pocos ambientes que se puede vivir se puede disfrutar de ese ambiente con algunos arreglos para el baño claro porque el baño está todo junto en la suite de la pareja otra vez la cija de nemea de maya de acá mira ahora en negro esta cija y acá la cija otra vez me gustó bastante el ambiente a mí no me gusta esta mesa particularmente no me gusta esta mesa no sé acá había que hacer un arreglo banho tal vez pero a mí me pareció uno de los ambientes más bonitos de la muestra a mí no me gusta es muy bonito de se ver pero no para usar esas mesadas que son monolíticas sólidas acá que no hay como poner el pie se queda con la cola para atrás cuando se va a usar la cuando se va a lavar la cara por ejemplo tiene que poner porque no hay como son cosas que son lindas de se ver pero no para usar esto acá también es lindo de se ver pero no es práctico no es una cosa es bonito de se ver solamente el espejo atrás y la mesada solta aquí el cuarto de la beba que es un interiorista de Minas Gerais que es una cosa con cara de dulce con cara de beba de una beba y esa interiorista es de Belo Horizonte Minas Gerais y tiene un local comercial donde venden esas cosas todas para chicas para bebas entonces es un merchandising de la tienda y los acá esos arabescos esas cositas que están en la pared fueron hechos en impresora 3D y aplicados acá sale un poco así del obvio porque no es dorado es plateado pero es una cosa muy obvia este es un ambiente muy bonito también este mueble es de Oscar Neymar también de dibujo brasileño acá arriba no sé si se da cuenta que es una estrelilla como si fuera un mimbre algo así es basado y acá es como un mimbre mira acá en Brasil colonial había un mueble que se llamaba marquesa que es casi eso acá no hay respaldo algunos hay respaldo muy duro las personas se sentaban así es una relectura de las marquesas portuguesas este mueble acá arriba es abierto es un terrazo es abierto y tiene una cobertura de policarbonato acá una lareira que está muy de moda en Brasil para ustedes acá no funciona porque no calienta tanto acá estas sigas son diseños brasileños también de Lina Bobardi para quien no sabe Lina Bobardi es la arquitecta que proyectó el Museo de Arte de San Pablo aquel que es suelto el arquitecto que dibujó las sigas acá es una cocina essencial se llama cocina essencial que es toda esta la carpintería fue toda hecha de bambú esta madeira que fue utilizada acá es bambú mismo bambú que no agride toda esa habla que no agride que es de reflorestamiento que eso que aquello y acá es una huerta una huerta en la cocina sí la cocina era una cocina con secto en verdad porque no se cocina acá eso acá es escuro y platos acá es algo que me parece que ya vi por acá en Uruguay es algo que se vendía en las ferias de Brasil para gente muy sencilla se vendía eso era feito de baretitas de madera que se cerraba así y no vi más y por casualidad la arquitecta resgató eso acá es el mismo que había en las ferias me parece que ya vi por acá las canillas no se venden todavía como me dijo acá es una cocina esencial acá hay un no se si se ve acá el piso de madera que cuando entra en la lavadera él cambia mira acá él cambia una cosa que ustedes no tienen mucho acá pero en Brasil todas las casas tienen la más sencilla la más rica tienen son el tanque acá no hay tanto eso de tener tanque en Brasil una casa que no tiene un tanque para lavar una ropa no es una casa toda la casa tiene que tener un tanque y saca es tanque o mira el tanque de ropa que acá es difícil de ver acá el tanque siempre hubo tanques en Brasil una herencia portuguesa claro que tiene un plano así para pasar la ropa tanto que acá es difícil de encontrar para comprar el tanque no hay claro que hay pero no es una cosa que se encuentre en cualquier ferretería en Brasil hay tanques desde de plástico de 200 pesos 200 pesos hasta tanques carísimos hay tanques de 200 pesos de plástico en Brasil como sigas de plástico hay tanques de 200 pesos y acá hay alguna cosa que no hay aquí la cocina el lavadero acá es un comedor diario que en verdad es un comedor diario y tiene una lareira y un canto acá con una siga es un gran comedor diario en verdad que tiene una cosa que es también me parece una cosa bien americana tiene una cosa de estados unidos así de décadas de 60 de 50 me recuerda bastante esa serie que pasó en netflix de los publicitarios madman los ambientes de madman me recuerda que son ambientes muy bonitos de la serie y me parece una cosa bien americana son dos arquitectos bien convencidos y que dibujaron ese sijón me parece que no hay nada distinto en ese sijón hay por todo lado ese sijón y en la revista de Casa Co dice que nosotros dibujamos ese sijón y no hay que dibujar en ese sijón cualquier tapeceiro hace ese sijón no es verdad no menosprezando claro ya menosprezando acá hay una casa que se llama Casa Braille Casa Braille porque porque es toda sensorial y las paredes tienen no se dice dibujos porque no es dibujos de la lengua de la lengua de Braille donde se lee cosas que yo como no conozco Braille no sabía que estaba escrito en Braille ya y fue una cosa que me parece que fue hecha para cegos y ese arquitecto es un arquitecto de Mato Grosso cerca de Brasilia muy lejos de San Pablo y él dibuja muebles también el fuerte de él el dibujo de muebles muy así muebles muy divertidos él dibuja cosas así muy un poco lúdicas así que se parecen juguetes y el propio tono del ambiente de él es una cosa así un poco de juguete se mira acá se ve los dibujos en braille es la casa braille la casa sensorial dibujo de él y todo se mueve se puede interagir hay una interacción con los objetos y hay un afiche cuando se entra en el ambiente que se dice que es para interagir con haja una interacción con los enfeites con las cosas que es un oh acá se ve los dibujos mira esto es dibujo de él una cosa un poco divertida acá es una cosa un poco quiche así pero él mezcla todo latas con eso con aquello vea las mesas que es dibujo de él son 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 cuerpos de barbie con tres piernas una cosa esto es hecho de fibra de vidrio las mesas son hechas de fibra de vidrio acá se ve otra vez no se nota acá acá son latas de tomates pelados con las flores la tónica de él es esta acá es el bar de la varanda terraza es un café ahí es en la parte superior de la casa es un café me parece sillas americanas hay muchas de esas sillas de mercado libre de Uruguay para venta hay muchas cosas buenas en mercado libre de Uruguay para ventas antiguas en Brasil no hay eso acá parece que las antiguidades brotan del suelo cada vez que se va hay más hay más hay más no sé qué pasa que parece que se brotan del suelo acá ahí fue nitidamente que la intención del arquitecto Gustavo fue que hubiese una brasilidad en el ambiente entonces la alfombra es como un juguete así parece una maqueta algo así mira la alfombra y acá se usa el café es es claro que esas fotos no fueron tomadas por mí no daba para tomar fotos de ese ambiente porque estaba lleno de gente ahí no se podía no se via el ambiente casi acá es un as de desenho de burro brasileiro que es como una rija de pesca no me acuerdo el nombre de él me parece que es Zanini Caldas el dibujante acá es un ambiente es una sala de música y no tiene nada de Brasil hay muchas latas me parece que es un fanático de Coca-Cola porque había latas de Coca-Cola mira todo con Coca-Cola 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 acá me parece una cosa de película así es una sala de música y él se inspiró en un concerto tanto que hay un gran panela acá que es el teatro municipal de San Pablo acá como el solí de ustedes para nosotros es municipal de San Pablo acá un poco lleno de más de cosas no el teto es el mismo teto que fue preservado no casi los arquitectos no no intervieron en los techos un poco más rápido acá acá es curioso ese ambiente está aquí Westwing es un local de muebles que se vende de todo en ese local desde ruguetes antiguos hasta sofás ingleses sofás americanos entonces el local compra el ambiente y el interiorista tiene que hacer todo el ambiente con las cosas que hay en el local claro entonces yo saqué unas fotos de ese ambiente él preservó fue preservada la pared que es de ladrillo blanco y se puede ver que hay una mezcla porque el local comercial es así hay de todo desde cabajito de carousel hasta mono papapá de todo en esa tienda no sé si es una tienda americana o no sé si es brasileira con ese nombre no me parece que sea brasileira no sé que viene containers y containers a Brasil género de cosas para esta tienda esta tienda es muy fuerte por internet en Brasil se vende mucho por internet esta tienda este local acá otra tomada acá y hay de todo en esta tienda acá yo tome esas dos fotos para mirar los platos que a mí me gustó los platos son divertidos es una mano así si ese banho ese arquitecto es un arquitecto muy jovencito y hizo muy suceso con ese banho acá es un banho unisex también que está muy de moda ahora en Brasil él usó un montón de cosas así que buscó allá 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 y se quedó como un pastiche de cosas es una silla de philip stark acá y es el banho eso para se usar diario es el espejo tiene una rija la frente y no se ve el espejo cuando se mira la cara hay una cosa acá hay mezcló todo mire eso con eso con eso con eso todo acá es no sé por qué el cuatro unidad de cuatro en Brasil en San Pablo hay muchos japoneses y la arquitecta claro Jamagat es descendente de japoneses y josh son los paneles de papel de arroz que dividen los ambientes en la casa de Japón y fue la inspiración de ellos fueron justamente los paneles joshi y todo en blanco casi todas las cosas de ese espacio eran blanco y fue muy aclamado también ese ambiente está acá mira las religias y todos tienen cocina una mini cocina de apoyo casi todos tienen esa mini cocina acá se dan cuenta que las mesas de centro son ladrillos basados en pillados así no es un mueble son ladrillos mismos de construcción acá es claro mas una vez no son ambientes para vivir son conceptos no son hechos para vivir bien japonesa acá está la madeira calcinada es una madeira que se queda con esa yo no conocía yo me de cuenta ya en ese ambiente acá son dos arquitectos robencitos son de santa catarina ellos y hay una cosa así un poco de un poco femenino en el ambiente apesar del negro de las paredes también el color de las sillas así y esas cosas aquí se usó mucho en la década de 70 acuerdan que eran las plantas colgadas así y parece que están volviendo esas plantas colgadas en casa de Brasil en algunos ambientes se ve las plantas colgadas esas lámparas acá de paredes una inspiración nitidamente de los 60 pero en color negro que antes eran colores más pastelitas así verditas rosaditas azules y una cosa bien de Tristán Navarra también hay muchas de estas en Tristán Navarra yo soy adicto de Tristán Navarra acá una otra toma del ambiente fue uno de pocos ambientes que se intervieron en el techo que no se ve el techo original intervieron en el techo y dejaron basado afuera como una sanca de luz acá es como una burca tupiniquín tupiniquín es una tribu de indios de Brasil ellos dijeron que la intención era parecer una burca de indios esto acá es foto de una modelo brasileira con esta peça que este es por índios acá es un ambiente tico otra vez se ve las plantas colgadas miren una tendencia no 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 tentei tirar una foto pero no dava porque estaba lleno de renta me fue dos días me fue dos días me fue tres días un dos días no logre entrar de tanta renta que había en la casa coca era sábado toda la reta va de sábado y domingo y después me fue dos días en la semana que estaba más tranquilo esto acá es una cosa muy curiosa pero no logre tomar una foto de más de cerca que existe de plato de plástico junto con taça de plástico como una escultura algo así pero toda esta con esas cosas de plástico este fue el ambiente más aclamado de casa cor este ambiente es un arquitecto de me parece que de Pará o Amazonas lá del norte de Brasil jabuticaba acá acá por qué o que es jabuticaba jabuticaba es una fruta que se llama para usted guapuru conocen guapuru y en Argentina es guapuru es un árbol que los frutos son bien chiquitos y tienen el tronco del árbol rojito es una cosa de Brasil Paraguay y Argentina un poco en Argentina y el curioso es que se usa mucho hace tiempo que se usa mucho en Brasil en decoración porque se queda como un bonsai naturalmente se parece un bonsai y esta técnica de plantillo es una técnica japonesa este ambiente tiene fue el ambiente más aclamado de casacores tiene 43 metros cuadrados es un ambiente grande y donde toda vuelta del ambiente tiene como un banco de hormigón que una hora es silla otra hora se queda como un local de sombrero otra hora para zapatos y va cambiando toda vuelta alrededor del ambiente hay ese elemento como una arepisa se puede decir una arepisa o un banco o algo así y fue el ambiente más aclamado de casacores es acá que se llama estudio jabuticaba en alusión a la planta que es la jabuticaba y esta técnica de plantillo de cultivo es japonés claro los japonés obvios son maestros en estas cosas y acá está toda la vuelta hay la arepisa miren el de hormigón el baño es una caja de vidrio que claro que no se vive ahí no se puede vivir ahí o bobo puede el diseño brasileño otra vez acá se ve mucho me voy más rápido ahora porque son tantos ambientes acá la baranda que es como un gazebo de inverno se parece a un gazebo de inverno hay como una rija en el tieto de madera madera clara y un policarbonato que cubre todo esto acá para que no haya lluvia y hay soluciones un poco soluciones baratas mira por ejemplo las repisas acá con cuerda y acá hay una escultura muy bonita que está acá y eso que está acá, mira acá es una lareira una lareira que está muy en moda esas lareiritas chicas están muy en moda en Brasil que no calienta casi nada solamente para dar un calentadita allá y está en la mesa con los bancos a la vuelta otra vez la entregación acá casi todos los ambientes sin paredes y esa escultura me gustó mucho me parece un poco con las cosas puede até ser de Botero el colombiano Botero no sé si es me pareció que sí sabe Botero que decía las gorditas las gorditas acá otra vez me voy más rápido porque acá es una escalera que se va de un piso para el otro es una escalera de luces que se parece a una cosa de un boliche en verdad la escalera de luces fue patrocinada por una empresa que está acá claro con el logo de la empresa el casaco es un gran marketing todas las empresas que están financiando cada ambiente en verdad acá otra vez los chicos mirando este es un arquitecto de Recife y él es un pasillo un pasillo un pasillo bien largo bien largo mismo un pasillo bien largo y se quedó muy bien y él trabajó con imágenes de 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 los artesanos de Pernambuco acá en las paredes fotografías y tiene un el piso es una alfombra que tiene un dibujo muy interesante puede ver acá fue dibujado especialmente claro alguna empresa que tiene un link con acá con acá y es todo así un poco monocromático el pasillo tiene un poco a ver con aquel ambiente que tiene inspiración en los 30 a mí me parece que tiene un link de uno con el otro que no tiene nada no fue no fue acordado claro pero tiene a ver aquí es la cocina de toda la esquina y toda la esquina me parece que hay acá es una cocina con sede gourmet que se pasa para la cocina y no se da cuenta que es una cocina por ejemplo acá está el cooktop acá está la ¿cómo se dice? la pileta la pileta la pileta y es una cosa conceitual claro ahí está la mesa es casi suelta está a ver acá solamente un apoyo en el centro acá y no sé cómo no se caja tal vez porque el mismo espacio que está para acá está para acá aquel baño femenino que 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 a mí no me gustó de esa esa cosa con 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 varios tipos de mármol a mí no me gustó se parece una cosa veo que fue en la en la en la en la tienda y pegó las sobras y se hizo algo así pero fue intencional pero a mí no me gustó lo que resultó me pareció un poco no sé me parece que eso que está acá no 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 casa con eso que está acá no sé para ustedes pero a mí no me gustó ese piso y esa pared acá que se parece que fue hecho con sobras de 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 piedra de construcción y los los tamaños distintos también parece que fue sobras de de zócalos o de algo así me dio me dio esa sensación no no me gustó en verdad acá la esa sala sala de los amigos son de los amigos varones en verdad la sala de los porque en portugués hay eso se dice los amigos no cada las amigas y dos amigos es es un ambiente nitidamente la intención es un ambiente masculino y todas esas todos todos los muebles son de 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 interiorista brasileiros esta mesa acá es una mesa de un interiorista de un de burrante brasileiro que está muy de moda en Brasil son muy caras las las piezas piezas así que custan así como una silla que cuesta 12 mil reais eso da cuánto da 12 mil reais da cuánto en pesos da 120 mil pesos 120 mil pesos una silla de ese dibujante acá se llama jader 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 barbalho jader barbalho es eso mismo jader 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 carvalho son muy caras muy caras 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 hay una hay un local en Brasil si quieren buscar por internet se llama etel interiores etel que ella relanzó todos los dibujantes de la década de 20 30 40 todos los brasileiros son carísimos muy caros todos los dibujantes de la semana de 22 de modernismo y tal ella relanzó y no paga royalty porque en Brasil hay una ley que después de tantos años se cae en dominio público entonces no se paga royalty es así es así bueno acá hay una cosa muy interesante de canto que me gustó pero para espacios grandes claro acá se ve ruguetes antiguos que otra vez Tristana Barra los troncos acá mira otra vez los troncos y esta cosa redonda acá que hay mucho en casa hay mucho porque los ambientes son muy grandes entonces se puede hacer eso no se vamos a no se puede lanzar mano de eso no se puede lanzar mano de eso en un ambiente tico haciendo una cosa así que va a quedar como nosotros decimos un parvo en el platito en decir de portugués un peru no pires acá otra vez y esto acá es de un artista muy famoso también de Brasil un artista moderno muy famoso muy caro claro acá es un artista muy famoso donde del barmen son dos arquitectos y otra vez acá se ve bien los colores oscuros y poco apesar de la apesar de se ver el naranja acá se da cuenta que hay poco color y una cosa que se usó mucho en los 70 también los teráneos yo vi en dos o tres ambientes los teráneos son vidrios así con jadinsitos como si fuese de Gulliver algo así miren ellos acá acá el baño masculino que en la foto de la revista esa foto yo saqué yo encontré en internet en la foto de la revista las plantas no están todavía porque no estaba listo todavía los grifos no están en venda todavía van así lanzados un poco cansativo pero son muchos ambientes no se ve en un día no se puede dar cuenta de un solo día hay que ver por lo menos dos días para se dar cuenta de toda la muestra acá la bodega que no tiene nada de nuevo para ustedes que usan eso hace años pero vino para nosotros en Brasil es algo nuevo nosotros no tomábamos vino empezamos a tomar vino hace algunos años como 20 años atrás para acá que se empezó a tomar vino en Brasil Brasil tomaba cerveza y pisco solamente en Brasil vino es una cosa acá es un ornare se pueden buscar en internet también es una empresa de placares de Brasil una de las más grandes de Brasil es ornare y este João Armentano es uno de los grandes arquitectos de Brasil de interiores y fue patrocinado por ornare claro esta silla acá es de un dibujante brasileiro también que no me acuerdo el nombre y tiene la ornare tiene esa cosa clean es bien clean la ornare aquí cuando se sale del casaco y se va para afuera del casaco hay una carpa hay una carpa que fue ese arquitecto de interiores que hizo la carpa y la carpa fue financiada por una tienda por un local de de amueblamentos y son las piezas que fueron utilizadas en la en la en el ambiente de él eso acá es una cosa bien brasileira que nosotros usamos mucho eso que son elementos basados que se ven de un lado al otro es un elemento así bien brasileiro hay muchas fábricas de eso en Brasil se hacen de hormigón había de los volveron los de los se fueron volver otra vez acá es una foto que no esa foto es de la revista yo intenté sacar una foto de restaurante pero estaba lleno de gente no se veía el espacio no se veía nada del espacio porque estaba lleno de gente ese la la padaria también no se podía sacar una foto porque estaba lleno de gente porque las personas están están usando los los ambientes claro, los públicos acá es claro patrocinio de Renault es una gran interiorista de Brasil Ana María de Vieira Santos muy famosa y es como un garaje una mezcla de garaje y un tajero algo así algo así como una mezcla de tajero como un garaje una cocheira o garaje acá es un gran paisajista de Brasil Marcelo Faisal y él él creó un jardín criollo ¿por qué criollo? porque son básicamente todas las plantas nativas de Brasil y él hizo como si fuera un río mira hay arena acá parece que da la sensación que está en un río el edificio de Casacoja está acá se salió se salió por acá para la tienda la carpa y se viene acá por acá en la planta se puede ver bien recurrido otra vez el mapa este ambiente es el ambiente más grande de la mostra que es patrocinado por DECA claro que ustedes tienen acá DECA de losas sanitarias y y grifería ¿tá? y es un gran loft un gran ambiente que está todo ahí otra vez el mapa se ve el mapa si era acá en Uruguay estaba de boca arriba y no un homenaje a Torres Garcia estaría de boca arriba acá claro es otra vez el mapa se ve el mapa y es un ambiente totalmente eclético se ve acá dibujo brasileiro dibujo brasileiro y hay de todo ahí hay de todo hay de todo y las fotos son distintas porque son fotos de diferentes tomadas y cuando se tomó hay cosas que había y no se puede entender bien me voy mostrar a ustedes mira acá miren bien esta foto los floreiros están acá y no hay nada acá ahora miren acá no ahora miren acá no hay floreiros más acá no hay más floreiros eso que se ve acá eso que se ve acá eso que se ve acá no hay en Uruguay más eso que se ve acá es aquel material material que son las baldosas hechas de cimiento que hacían con orejas y cada oreja se ponía un color y nosotros llamamos de ladrillos hidráulicos hay antiguas entre esta Navarra hay antiguas que hay gente que está usando para hacer tapas de muebles ahora acá en Uruguay eso es una cosa que las para mí a mí no me gusta la imitación la Eliane Pocinar y papapá lanzaron imitaciones hasta el café de Oro de Linde de Montevideo Shopping la pared tiene está revirtida con ese material nuevo que es imitación de estas baldosas pero estas baldosas en Brasil todavía hay existen son muy caras y hacen muy suceso la decoración porque son hechas a mano una por una una a mano son hechas a mano no son baratas claro y se puede hacer el color que se quiere la manera que se quiere y son cosas que no hay más en Europa todavía los fabricantes de estas baldosas en Brasil mismo en Europa vienen a Brasil para comprar para poder hacer restauración de castillos ingleses para que son los pisos floreados aquellos pisos que había ingleses una cosa un poco medio árabe no sé si es árabe me parece que sí acá este esta canilla es Deca claro espacio Deca y quien dibujó esta canilla fue Jader Baballo el mismo de la mesa que tiene un hueco y va a ser lanzada en 2018 no fue todavía lanzada están están estudiando los mecanismos de la canilla es claro que no hay agua en estos ambientes no hay agua la canilla está allá pero no hay agua ah acá mira acá no hay nada dale mira los cuadros para una referencia ahora acá el baño todo integrado integrado se ve todo integrado acá acá son el árbol en la pared en el piso dos ducheros para él y ella y todo eso es protótipo eso no se vende todavía son protótipos que van a ser lanzados por Deca es una manera de hacer una muestra de lo que se lo que están intentando hacer y ahora miren acá los cuadros hay un mono acá no había la otra foto del mono apareció el mono ahí esa yo la saqué en la muerte está así con el mono no había el mono me parece que la Marina Linares después encontró el mono y puso allá el mono después después acá también ese pero no hay en la revista ese pero no hay esa sija es de desenho brasileiro Flavio de Carvalho que la Eteo Interiores lanzó esa sija que es un arquitecto de 1940 esa sija acá 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 es el pozo de agua que es un homenaje a las tierras del centro de Brasil que el paisajista no es de San Pablo y una cosa muy común para ustedes acá que hay mucho acá eso ustedes usan eso acá con mucha maestría esas estregillas acá para el sol de verano que a mí me gusta mucho acá es una casa concepto de joia bérgamo esta casa tiene creo que 70 no tiene 70 metros cuadrados esta casa fue toda Eteo para la muestra la muestra otra vez los troncos acá mira acá mira acá el elemento basado el elemento que se ve al otro lado que es muy común en Brasil y la ubicación del Jockey Club de San Pablo está acá el río Pierros está acá y se ve toda la ciudad acá es muy bonita la ubicación del jockey oh la ciudad acá la casa es metálica toda metálica muchos decks de madera oh acá la ciudad acá es una lareira lareira de afuera está muy muy voga eso en Brasil esas lareiritas de afuera aquí los interiores de la casa a mí me gustan mucho esas cosas así que entran en las mesas aquí la casa otra vez acá yo intenté sacar una foto pero no no había como es una padaria una boulangería no había como sacar una foto de dentro de tanta gente que estaba tomando café comiendo pan papá papá no había como sacar una foto y eso acá es una cosa que está muy de moda muy en moda en Brasil que son como ladrillos antiguos pero son nuevos son placas con impresión a ti de esos ladrillos que es el jardín de la piscina y esos enquadramentos acá todo muy grande porque el espacio es grande aquí hay una tienda de arruares que claro el mundo del enxoval hay de todo en la muestra hay de todo de todo acá hay una casa sustentable que fueron tres dos ingenieros y un arquitecto que hice y que me gustó mucho del baño que viene listo acá viene listo acá y se pone en el baño allá con esos baños químicos que hay la casa es esta y el baño acá y la casa es toda sustentable toda, toda, toda sustentable acá todo esto es en pino de reflorestamiento se ve acá el pino acá él queima todo el reservatorio agua de chuva es bien todo aquello que ya sabemos es una casa sustentable acá hay una rogería que es muy tiquitita no hay que ver muchas cosas ahí mas como yo yo intenté colocar mostrar todos los setenta ambientes acá es una rogería acá es la tienda de cristales que claro fue hecha por bacará y vivían cosas y eso es la tienda para bacará claro todo es hecho como una empresa por detrás aquí dentro la la tienda que fue el lanzamiento mundial de la colección de bacará fue la casa con San Pablo lanzamiento 2017 los floreiros acá es una arquitecta interiorista brasileira muy famosa que perdió la perita que es esa perita acá y hizo un escaparate escaparate es una palabra nueva que yo aprendí un escaparate de vidro y hizo entre las mobilias en la escala de la perita hay de todo claro y esa es ella la arquitecta esa arquitecta en los medios de interiorismo de San Pablo la gente la llama como un apodo de Barbie tiene el apodo de Barbie no sé si ella sabe y ella es muy curioso que hicieron en Brasil en Brasil es un país muy loco muy maluquito hicieron un reality show en Brasil de mujeres ricas mujeres milionarias y ella fue una de ellas que participó del reality show como Big Brother así pero solamente mujeres ricas y hubo de todo es claro no se puede imaginar lo que hubo en ese reality show y ella fue una de las participantes acá es un vagón de tren de los años 40 que está allá y se fue transformado en una casa en una vivienda acá por dentro una cosa así para mí me parece que hay un link así con los años 40 así aquí una así llamada Quintosh con los años 40 así una cosa me parece un local de perfumes así a mí me me remete un local de perfumes una tienda de perfumes acá para mí es el ambiente más feo de la casa con esas esas botellas acá esa cosa muy feia eso a mí me parece muy feo no me gustó de eso pero no se muestra solamente lo que es bueno se muestra lo bueno y lo malo aquí otra vez las plantas colgadas acá muy feo muy feo con Renault patrocinando muy feo no acá acá es una telha norte como un como así como un mister bicolare para nosotros como un grande mister bicolare y patrocinó esta tienda se ve acá todo de ellos quer decir se patrocinó este ambiente es un local como só de maqui de ustedes acá como mister bicolare porque nosotros tenemos só de maqui en Brasil pero no es tan grande como de ustedes es chiquito só de maqui de Brasil me voy más rápido ahora porque ya casi nueve horas aquí el baño es un baño de uso las canillas tienen agua porque es un baño de público acá es la tienda Casacor que la empresa Casacor contrató los grandes interioristas de San Pablo para dibujar floreros que se venden en Casacor son estos que están acá arriba son estos acá son los floreros que fueron firmados por los grandes interioristas de San Pablo y están todos acá ahora esta silla es de un diseño de un arquitecto brasileiro y yo no sé cómo se sienta acá se pone el pesito acá no sé cómo funciona eso no me interesa de eso muy bien acá es el final cuando se sale del Casacor y acá está acá están los valetes donde se agarran los autos acá cuando se guarda el auto se agarra el auto por acá es la salida la agida acá los muebles de Oscar Nemaia acá acá el dibujo de él para la silla acá se ve bien la la el el mimbre acá como un mimbre no sé cómo se llama eso es como un mimbre ¿cómo? un esterillo sí muy en moda acá en Brasil no es de moda mira que curioso todos los lugares acá casi hay esas sillas ahora y en Brasil no no de 70 ambientes no había una silla de Charles Hernández mira que curioso ¿no? como son distintos los países son dibujantes brasileiros acá Sergio Rodríguez Jader Almeida no es Carvaggio Almeida se buscar en internet se ve bien las cosas de él Lina Bobardi es la arquitecta que proyectó el Museo de Artes de San Pablo Maspi no sé si ustedes saben por qué es así saben de lo que estoy hablando el museo que es suelto así ¿por qué es suelto o no? ¿saben por qué es suelto o no? porque la prefectura la intendencia exigió que no se sacase la vista del bebeder que hay hay una plaza no se sacase la vista de la ciudad entonces el proyecto tuvo que ser como un pórtico no fue por estética nada de eso y es eso ¿alguna preguntita?